Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo mi segunda reseña del vídeo en mi canal, en este caso Talión de Santiago Díaz, la portada está un poquito desgastada, que es un libro que he cogido prestado de la biblioteca municipal, pero bueno, se ve talión, novela de un actor que ahora mismo pues está siendo de los más leídos en el panorama español, sobre todo su segunda novela que es el buen padre, y que posteriormente ya le reseña. En este caso, ha salido su primera novela, Talión, primera novela de este autor que ha sido un guionista, sobre todo en series de Antena 3, tipo Un paso adelante, Compañeros y Aquí en el que viva, creo, y en 2018 se lanzó a escribir su primera novela, en este caso es un thriller, policiaco, con mucho ritmo, en el que nos cuenta el tema de una justiciera que se dedica a vengarse y a tomarse el accedido por su mano, de una manera muy bestia, sin ningún tipo de remordimientos, nos cuenta como en este caso una periodista, al que le queda poco tiempo de vida, decide gastar sus últimas cartuchos, sus últimas balas, pues matando a criminales. La verdad es que tiene mucho ritmo, son capítulos cortos, contados desde diferentes puntos de vista de los personajes de la novela, y la verdad es que está muy bien. Este autor ha escrito dos novelas, esta fue cuando empezó, y he leído en internet que Talión, que se puede tener una adaptación, puede tener una adaptación a nivel televisivo. A mí me costará verlo, ya que los criminales a los que ajusticia la protagonista son diversos, van desde un violador, un traficante, un tratante de blancas, pero sobre todo porque hay una terrorista de ETA, en el que también se le busca justicia después de haber sido liberada por la justicia. Esto la verdad es que es un tema que ahora mismo podría ser muy polémico, al ser reflejado en la televisión. No sé cómo podría hacerse. Porque creo que es una novela muy recomendable, una novela de este autor de Santiago Díaz, y la recomiendo. Un saludo.